Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Todo el mundo juega poquitas arriba Esto es Por ahí están las emas que estamos representando A bailar, a bailar, se han dicho Aquí estamos para comprasar buena música a todos ustedes A ver dónde está la pareja más adelante Ahora sí, Natali, por favor, si me trae el calendario 2013 Para la pareja más adelante, a ver Está bien lindo, a ver, poco de sentimiento, Fondi En esos rechaditos Y seguimos, 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 claro que sí, también Quiero seguir el saludo, saludo a Fondido Digital Y sé, tracé Trabajando en esta última noche para todos ustedes Arriba, arriba, arriba A todos ustedes, saludo en especial A mis gran colegas, amigos A ver ¿Dónde está? Colegas, a ver, vamos a ver Que lo veamos esta noche, a ver ¿Dónde está la gente alcañaria? A ver, las manos arriba Arriba, 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 arriba ¿Cómo costaba, cómo costaba esta bonita noche? A ver, ¿qué le tenemos por ahí, Zeta? Hoy, el calendario de Zeta, Zeta También le vamos a ver a un pequeno de esta noche ¿Así que? La pareja más alegre, acerquen por aquí ¿Ok? Así que vamos a ver ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? A ver, a ver, a ver La gente de Queens ¿Dónde está la gente de Queens? Por ahí estamos viendo A la gente que viene de diferentes lugares La gente de Mexi Bárenme las manos arriba La gente de los Y la gente por ahí Se encuentra también Saluditos especiales a todos ustedes Arriba, arriba A gozar, a gozar Y los que están sentados Por favor, tomad cervecita Porque hoy, mañana No se trabaja Le damos el día libre Hoy, mañana, mañana Miércoles también los huevos ¿Ok? Que empezaremos a bajar todos Desde la próxima semana Desde el lunes ¿Ok? Así es Arriba, arriba Arriba ¿Cómo pasa? ¿Y cómo pasa? ¿Dónde está Quicholita? A ver, ¿cómo vayan? ¿Cómo vayan? A ver Marejita Mazarelle ¿Dónde está la maneja Mazarelle? A ver, ¿qué se ve acá por aquí? Van a objejar el El rey viernes ZL ZC En player Vamos a ver si lo estamos objejando Y el calendario Grupo X El calendario Vamos a estar A ver si tiene esa bonita noche A ver La primera pareja O la primera chica Más alegre Vamos a ver ¿Dónde está la chica Mazarelle de la noche? Que se venga por aquí Vamos a ver el flyercito Por ahí lo tenemos Maestro El flyer de Digamos el calendario Del grupo X Lo tenemos por ahí Sí, sí Que le regalcito No lo duermen Estos chicos Por favor No lo hacemos Bueno ¿Dónde está la chica Más hermosa? Bueno El distrito también Lo vamos a regalar En favor de la noche Es decir que La pasaleza Deje por aquí Y lo regalamos Vamos a ver Pony Se prepara otra Tema por ahí Se prepara otra Tema Aquí está Y la pareja Mazarelle Abra Manos arriba Dos Dos Manos arriba Arriba Abrazos Arriba 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 Eso Eso Imparables